¡Hola! Soy Melka, soy muy importante para hablar contigo ahora, así que deja tu mensaje. ¡Ah! ¡El contestador! Da igual. Hola, soy Rendain. ¿Te acuerdas del otro día, cuando arruinaste mis planes? Bueno, pues por fin me has convencido de que no se puede ignorar más la amenaza a Eldrid. Así que voy a destruir a Ikunar y toda la vida que alberga. Sobre todo, el códex Eldrid. ¡Disfruta de tu aniquilación, pequeña Eldrid! ¡Ah! Y saluda a Diendi, de mi parte. ¡Flecha! Rápido para moverse y bueno, muy bueno con la flecha. Este, estoy poniendo todos los episodios en un playlist y seguro cuando ya sube este video, pues... Ya los servidores se han cerrado, así que esto es como un recuerdo, un archivo para mí. También mostraré todos los personajes en un video al final de todos los episodios. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ja, ja, ja! Melke está en la arboleda trabajando en el volcado de datos del Códex. Necesitamos una forma de llevarlos de vuelta a Nova y sacarlos de Ekudar. ¿Sois vosotros, chicos? Ya era hora. ¿Necesitáis un mensajero para llevar los datos? Buscad unas esquirlas, encended al centinela crónica y larguémonos de aquí. Rendén, quieren nuestras cabezas. Bueno, voy con la primera habilidad, ahí que tengo Plaga Brutal. 15 más daños, ¿sí? Muy bien. Ahí viene la Plaga. Necesito bastantes esquirlas. Eso es suficiente. Activad al centinela Eldrith. ¡Siervo liquidado! Oiga, señor, usted está muy flaco. ¿Qué pasa? Tú lo has querido. Tómate. ¡Esquivad esto! Me están atacando con bastante aéreo. Ya. Ok, siguiente nivel. Voy a ponerle, este... Acabo la espera. ¿A dónde vas? Estoy aquí atrás, mira. No. Ciervo liquidado. Señor, usted, ¿por qué no se va a trabajar a la plaza de toros? Debería estar aquí en el bosque. ¿Y qué se creemos? Oh, no, qué cosa, no, ¿qué hizo? Ok, siguiente, voy a ponerle aquí. Yo creo que fuerza nivelada. Sí. Terminó, señor, estoy pasando, pues, estoy pasando. Ya le he dicho que deje las drogas, por eso está todo flaco. Míralo. Regresa al vacío. Oh, mira, el dejo, ¿no? Ha visto. ¿Has visto? ¿Has visto o no? Pues, ¿qué vas a ver si estás muerto? Claro. No. No caerá, o no. ¡Suscríbete! Ya te había visto hace rato ya, solamente que te dejé vivir unos cuantos segundos más por si acaso te, no sé, querías torear un ratito pero bueno Bueno, aquí hay un pasaje para encontrar unas cositas extras pero está cerrado, ahorita no puede entrar Al final nada más puede entrar así Tengo 600 para el banco pero claro este banco me engaña porque no me regresa en nada así que es una trapa Hola desconocidos, soy Crónica, vuestro guía por el mundo casi infinito de sabiduría Eldrid Bienvenidos a la Arboleda de los Arcanum Disculpas, está en llamas Crónica, soy Melka, necesito ayuda para llegar a la Arboleda Hola señorita, bienvenida a la Arboleda de los Arcanum, antes de nada tienes ocho libros pendientes de entrega, te doy una semana antes de enviarte a los guardias Asunto número dos, la Arboleda está en llamas Oh no, tengo que proteger a este... Qué raro, esta puerta no suele estar cerrada, dejad que llame a seguridad ¿Cómo? Mierda crónica, chicos, encontrad las esquirlas que dan energía a la puerta y voladlas Claro, o también podría hacer esto Oh, qué inteligente Vale, a la izquierda hay una cosa ardiendo, a la derecha otra cosa que también está ardiendo Vamos a la estación de acoplamiento inferior Así que en vez de escoltar a los civiles a un lugar seguro, vamos a cuidar de unos datos Ah, seguro que no soy el único al que les sorprende Estos datos equivalen a miles de años de esfuerzo Y solo son una parte de los que tenían antes de que los Barelsi tomaran su mundo Un momento, ¿te preocupan los civiles? Eso no es... Propio de Clis Sí, resulta que tengo sentimientos Y te agradecería que no volvieras a mencionarlo Señor, usted es un Kumon No lo niegue Están atacando para atrás Siempre en el blanco Ok, de otro nivel voy a ponerlo aquí, este... Destrucción a... ¿Quién está? Es la disciplina más mortífera Es una pena que los Barelsi no sangren Ni lloren Ni se caguen encima de miedo ¡Siervo caído! Esto fue que te atristen... No está vergüenza Esto es una biblioteca Ok, tengo otro más Voy a ponerle aquí 5% de penetración de escudo Aún me he rodeado, ¿no? Te aguarda la eternidad Uy, qué peso Uy, qué peso ¡Silencio! ¡Silencio en la biblioteca! Ya, 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 ya ¡Sí! 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 Ah, voy a poner esto de aquí Esta torre está Voy a necesitarla mucho Crónica está en posición, Mel. Vale, estoy activando los replicadores. Solo un segundo. Aquí me van a atacar por todos lados, así que se pueden coger un poquito de dinero extra, estaría bueno. Creo que esto os pertenece. Tengo mucho más de lo mismo, monstruo. No está disparando. Ok, siguiente nivel es este. Voy a poner pies de barro. Creo. Ah, no, no, no. ¿Dónde estoy? En el 6. Se puede ponerle mejor el... Sí, este de acá para obtener otra vez. Y una más. Ah, perdón. 50% de precisión para apuntar más rápido. Y el último, el octavo, lo voy a poner... 3 segundos de duración. Ah. ¿De dónde salieron estos ananos? ¿Del árbol? El árbol no da frutos. Ya está, llevadlos sanos y salvos a esta crónica Uy, míralo Casi me aplasta el árbol Sangra El suelo es una trampa Salus no caerá hoy ¡Perderéis! Otra vez con estos cachubos ¡Regresa al vacío! Empujaron Datos asegurados Uy, novelas eróticas Espero que hablen de centinela Sube a bordo pequeño Sube a bordo pequeño Esbirro mensajero asegurado ¡Gracias por eso, colega! Apúrate, enanos Apúrate, enano Oh, te aplasto ¿Cómo es? ¡Por nuestros planetas! ¡Por Salus! Datos asegurados Uy, novelas eróticas Espero que hablen de centinelas ¡Gracias por eso, colega! No hay nadie Pueden entrar Pueden entrar No hay nadie Datos asegurados Uy, novelas eróticas Espero que hablen de centinelas Vale, aquí está nuestro tipo Datos descargados ¡Pacífico! ¡Ah! ¿De qué está disparando Aluminando Ah, abusadorcito Eres un bully No, ¿qué pasa? Voy a poner aquí 15% más de daño Ahora, abusadorcito Esbirro de datos asegurado Datos asegurados Uy, novelas eróticas Espero que hablen de centinelas ¡Siervo caído! ¿Crees que te tengo miedo? Tengo mucho más de lo mismo ¡Monstruo! ¿Cuántos faltan? Bien, creo que estamos a punto de terminar En cuanto lo hagamos Tenemos que llevar a Crónica de vuelta a la nave Y largarnos de Ekunar ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Sí, vamos a secuestrarte Lo siento Olvide decírtelo Ok, aquí le voy a poner este Juicio salvaje Ah, lo que sea ¿Por qué camina? ¿Está corriendo o está escaldada? Escaldada, muchacha Códice descargado Vale, hemos acabado Llevemos a Crónica de vuelta a Nova Y larguémonos de aquí O sea, mi primo Jeff Se convierte en araña Mientras a mí me secuestran Y me quedo en paro Vale, me encanta Genial No te quejes, oye, es el maquete protegido, ahora te lo tengo que proteger otra vez, o sea, yo soy el protector. No te muevas porque te voy a clavar, oye. La flecha, así como clavaron a tu esposa para que te salgan los cachos, así te voy a clavar, estás acostumbrado, ¿sí o no? Cachan a tu mujer, clavan a tu mujer, te clavan a ti, te clavo yo, la clavadera. ¡Vuélvete a Tempest! Este personaje es bueno en multijugador, he visto que trabajan mucho a este y sí, es bueno. ¡Es una cobrera natural! ¡Sandra! 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 Está muy claro que este sube, algo así. ¡Ya está! ¡Lo siento! ¡Esto no será rápido! ¡No! ¡Su mamá, la vaca, llorará! ¡Siervo caído! Está corrido en el bosque Parlando por el bosque me encontré un dinosaurio No sabía lo que era, pero era un dinosaurio ¡Dinosaurio, ya no te calles más! ¡Uy! Por eso era bueno aquí te poner las torretas Otro siervo derrotado ¡Te dije que huyeras! No, no dirías nada ¿Por qué mientes? ¿Ah? ¿Ton? ¿Ton? ¿Mitirosa? Bien que los quieres clavar, ¿no? Pero es la que clava a los... A los... A los cachuros A ver... ¡No! A ver... ¡No! Eso dijo Freddy Krueger La pesadilla ha terminado Y luego te mató La pesadilla ha terminado Y... 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 Y me casé No... por qué... Todavía no termina ¡Furia 100% ecológica! ¡Sangrá! ¡Saludad a Rendain de mi parte! ¡La plaga se extiende! ¡No señor cachudo! ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le he dicho? ¡Ay! Usted debería ser en una plaza de toros... ¡No aquí! Se cree Rambo el toro... El cachudo... Pero no, nunca sea Rambo tú A lo mucho llegarás a Venado ¡Ya basta! ¡Vagrant! ¡Destruye esa cintinela! ¡No! ¡Lo dejaron... Sistecito al hombre de araña! ¡A probar de araña! ¡Gunhawk! ¡Vamos! ¡Gunhawk! ¡Proteged a Crónica! ¡Si lo perdemos! ¡Lo perdemos todo! El Granduyot de ahí delante Está bien protegido Necesitaréis más potencia Para atravesar sus escudos Eh... Y si... ¡Ya sé! ¡Activad las torretas! ¿La torreta o la churreta? La chorreta te da cuando comes algo mal Y te cae mal, ¿no? O sea, esa es la chorreta ¡Activad más torretas! ¡Acelerad el fin de ese capullo! La chorreta te da cuando come elolly ¡No! No, no, no! No, no! ¡Nos vemos! ¡Y no! ¡Acadvo! ¡Hasta la chorreta! ¡Hasta la chorreta! ¡Nos vemos! Yes, nos vemos! ¡Rompedle la jeta, ese adefesio! ¡Un fracaso absoluto! ¡El escudo se ha evaporado! ¡Ahora es la vuestra! ¡No podría ser más fácil! ¡Eh! ¡No está mal! ¡La flaga se extiende! ¡Me ayudaría mucho si matas a estos insectos! En vez de estar ahí... ¡Escudo abatido! ¡Rompedle la jeta, ese adefesio! ¡Estoy un poco chunga! ¡Désalo a tus compis! ¡Siempre en el blanco! ¡Es una pena que los Varelsi no sangren! ¡Ni llaren! ¡Ni se caguen encima de miedo! ¡El escudo se ha evaporado! ¡Ahora es la vuestra! Ya puedo llegar... El Clipis habla y es mentira El viejo me tiró... Me dice que está el escudo caído y no... ¡Escudo abatido! ¡Rompedle la jeta, ese adefesio! ¡No! ¡Perderéis! ¡Perderéis! Oye, tú no eres el papá de Anonymous... Sí, con esa máscara... Creo que lo destruí... Por eso es que se ha molestado... ¡Uy, papá! ¡Ahorita me va a botar hacia abajo! ¡Mala costumbre! Estoy tratando de matarlo, señor, y usted se pone así agresivo... ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Pégale a Meita! Ella no hizo nada... Pégale, ella tiene un oculto... Ella fue la penetraba... ¡Eso bastará! Ahora lleva la crónica a Nova... ¡Nos largamos de aquí! ¿Por qué esos putajos desaparecen tan rápidos? ¿El juego no quiere que tenga mucho putazo? Bueno, pues... ¡Igual ya lo maté! ¡Oh, acá viene un poquito! ¿A qué me esperas tú, eh? ¿A qué me esperas? ¡Cucheta! ¡Toma! ¿A qué estás esperando? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Ahorita explota todo esto, ¿ya? ¿Todo el mundo a bordo? Bien. ¡Nova, vámonos! Chicos, por ayudarme a hacer esto... Veréis, no soy una chica de gracias y dadme un abrazo, pero... Gracias y... ¿Quién quiere un abrazo? Randy no acabará con ellos tan fácilmente. No mientras estemos aquí. Con ese sonrillo que tienes en la cabeza, yo no quiero un abrazo. Bueno, dejo hasta aquí este episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Chao, chao.